Tu amor es lo único que hace el mundo girar Pues aguanta la presión que se la hacía y ahí está Es lo que canto y con mi fe no me ha quebrado Y se en peligro estoy y me protege con su mano Esta escanda que representando está Con vibra positiva para el horizonte Y hierba con conciencia Mi tren debo crecer para adquirir resistencia Que cuando canto escucha y piensa Y te explico rápidamente lo importante de mi ciencia Aprendo un blunt y de esta situación miro me canso De tantas guerras y muertes quiero un descanso Meditación de la llana es lo que alcanzo Y voy a cumplir la luna Si tengo a policial ya no trabaja, no Invertirles yo con mi entera ingratación Vives en mí Eres quien llena mi vida Me diste salida De ese mundo de dolor que me lastima Eres mi sol La luz que alumbra mi vida Estaba perdido Y del camino tú me diste la guía Hablando cientos de luz Suena una droga La dueña una plata Una de la naturaleza una droga Que es más natural que la naturaleza misma Que es más natural que comer una semilla Poner en la tierra Regarle agua Y me diste una plata Y me diste una plata La naturaleza es sabia mi friend La gana es chistible de siempre La droga es todo lo que me dice la mano de nombre mi friend Mucha lo que te va a decir vaya Roots Dile Falla, falla Como bien los más legales son mi cali Pretty sensibiles hoy quemando de mi cali Dando falla por al corrupto polis Quieren arrestarme porque fuimos sencillos Saber que esto es cultura Bendito el más alto Y se la hacía Y no hay a mí que yo le canto Soy un raza para que sigan Y aquí poni es mal Quería abusar de mí Llevarse que tu mi moni También tu mi filipo Ellos no saben Y yo creo en el king Y aquí se la hacía Y aquí poni es mal Quería abusar de mí Llevarse que tu mi moni También tu mi filipo Ellos no saben Y yo creo en el king Churi Randa, falla Ven aquí Es el poder señor De gracias y oración De quien me dio la inspiración A escribir esta canción Si soy un en un millón Que buen jardín se pasita A cantar desde ese ritmo Es como un armado Y yo quiero ir a un hombre Y yo quiero ir a un hombre Para mí en la sota Ya no lo voy a decir De que muchas veces me dio Fue de vivir Por las leyes de su tierra Ya no lo voy a decir Y yo quiero ir a un hombre Y yo quiero ir a un hombre ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ay, güey Ay, güey Ay, güey A la vez esta tuve que me quiero aguantar con a los vecinos seguros Y la mano que sigue engancha, que sale de mi casa, en esta que paso ¡Ufaya! Yo siempre tomo yo una mesa, yo como que como hasta que amanezca Y hoy no puedo dejar de tomar, así que trate tu marihuana Porque yo siempre tomo yo una fiesta Yo como que como hasta que amanezca Y hoy no puedo dejar de tomar, así que trate tu marihuana